Pero escuchadme una cosa chavales, antes de empezar el vídeo, mirad que maldito gorro tengo hermano, que es más grande que yo Hostia, hostia que es más grande que yo el gorro, tu me cago en la hostia tu Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo más que especial Porque hoy amigos venimos a hacer algo distinto, algo diferente Hoy venimos a hacer el top 5 mejores élites de Remusage Si, lo que habéis escuchado, los mejores élites del juego, tanto en ataque como en defensa Antes de empezar con el top 5 de más, darle gracias desde aquí a Caramelo que me ha dejado su cuenta Que literalmente tiene todos los élites y si lo tengo que hacer con la mía, literalmente, pues bueno, tengo 4 élites Y la verdad que estaba un poquito complicado Ya sabéis que bueno, un like y una suscripción más que agradecido, me motiváis muchísimo a seguir subiendo contenido del juego Y ya se activa la campanita para que os llegue la gran mayoría de las notificaciones de cuando subo vídeo Pues más que agradecido estaría con vosotros Así que ahora sí que sí, no me voy a entretener más Yo y mi gordito de Navidad vamos a hacer ese top 5 tan esperado Quiero que me dejéis también, antes de todos los comentarios, cuál es nuestro top 5 mejores élites que hay en el juego Teniendo en cuenta que el top 5 es mierda, entre comillas, y el top 1 es muy pero que muy tocho Así que ahora sí que sí, no me entretengo y pasamos con el vídeo, lecho Lógicamente decirte que bueno, todos los espacios grises que haya, tanto en el bando atacante como en el bando defensor Son operadores que todavía no les han puesto sus uniformes o skins de élite Así que bueno, todos los que están amarillos son los que tenemos esos élites y los que hay ahora mismo en el juego Y yo sinceramente vamos a empezar ya, no me voy a entretener más Como quinto mejor élite empezamos por defensa, empezamos con los operadores defensores En este caso una skin que me gusta muchísimo, tanto sus detalles como sobre todo la animación que tiene el élite Me parece una auténtica pasada y en este caso es Frost Amigos y amigas, el quinto mejor élite para mí en este caso de R6 es Frost Como digo, los detalles son impresionantes, me encanta este élite, la verdad es un élite que tengo yo en mi cuenta personal Y como digo, es una auténtica barbaridad, la parte de atrás es impresionante Los detalles, la coleta, es el pelo, no sé, la verdad que la skin en general me encanta Ya sabes que yo me muevo muchísimo por los detalles de estos uniformes Y la verdad que el de Frost es lo que os digo, lo tengo en mi cuenta personal Aunque sea un operador que no se utilice tanto, pero lo tengo en mi cuenta personal por eso mismo Me parece una auténtica pasada de skins De skin y sobre todo, pues bueno, la animación final es una auténtica pasada Sobre todo porque es distinta, ¿no? La verdad que es algo distinta, es algo que no estamos acostumbrados a ver en el juego Y es por lo que me gusta tanto, ¿no? Esa hoguera, tal, no sé, me parece una auténtica pasada de skin Dejadme abajo en los comentarios que os parece Y bueno, en este caso, quinto mejor élite del juego Para mí, se lo queda Frost Nos seguimos quedando en defensa Y en este caso nos vamos a ir a un operador que también tiene un uniforme Y es por eso por lo que me gusta tanto Distinto a lo que estamos acostumbrados a ver Y es por eso por lo que lo elijo Me gustaría tenerlo en mi cuenta personal Y en este caso, sí amigos, segundo mejor élite del juego Para mí se lo queda Smoke Una skin que me encanta Una skin diferente Una skin que no estamos acostumbrados a ver Y la verdad que es una auténtica gozada de skin Me encanta La verdad que ese, no sé, ese skin Ese rollo que tiene de universitario De persona joven La verdad que me encanta muchísimo No sé, como esa mochila Me mola muchísimo ese chándal que tiene Sobre todo los detalles, ¿no? De la camiseta Y demás, no sé, como digo Es una auténtica pasada Y además, sobre todo La skin de final, la animación También me gusta bastante, ¿no? Cómo va tirando, cómo va jugando, ¿no? Con ese, bueno, con ese humo que tiene No sé, la verdad que Sin ninguna duda Para mí se queda El segundo puesto Smoke Es una auténtica pasada A mí me encanta, la verdad Y como digo En este caso Segundo puesto Segundo mejor élite Del juego Se lo queda Smoke Mira, tío Guau, cómo vola, tío Las zapatillas sobre todo, tío No sé El rollo que lleva Me encanta, la verdad Ahora sí que sí Toca cambiar al bando atacante Toca irse A los atacantes Porque sí que es cierto Que esta skin Es una skin Que salió hace poquito Una skin Que me mola bastante Sencilla, la verdad Es muy simple Pero como digo Los detalles Cómo está hecha La verdad Que me mola bastante Y en este caso El tercer puesto Se lo queda El Elite De Ash Este Elite Tomb Raider Que le sacaron Hace poquito Me parece Una auténtica locura Y lo que más me gusta Aparte del uniforme Pero lo que más me gusta Es la animación De este Elite De Ash Como digo Es una auténtica pasada El detalle De la coleta De las gafas El uniforme En sí La verdad Que mola bastante Esa mochila Con el simbolito De R6 atrás Como digo Una skin simple Con detalles Muy pequeños Pero la verdad Que sobre todo Lo que más me gusta A mí Es la Bueno La animación final Con los leones Sonando No sé Me parece una auténtica pasada Esta Esta animación La verdad Y es por eso Porque Bueno Por lo que la elijo ¿No? Como tercer mejor Elite Para mí Del juego Sin ninguna duda Además Aunque sí que es cierto Que el uniforme Puede dejar algo que desear Eso sí que es cierto Pero la animación Me mola Y muchísimo La verdad Me mola mucho Volvemos Salvando Defensor Un Elite Que sobre todo Cuando me preguntáis Pablo O cuál es el Elite Que te gustaría tener O cuál es el Elite Que más me gusta De R6 Siempre Respondo lo mismo Y en este caso Chavales Sobre todo Por los detalles Por cómo es Por lo diferente Que es Sobre todo Lo que más me impactó Cuando lo vi por primera vez Fue sobre todo La skin El uniforme El uniforme Del personaje La vibra Que transmite El personaje Con su skin Y demás Aunque sí que es cierto Que la skin final Perdón La animación final Me gusta bastante Pero sobre todo La skin Es lo que me vuelve loco Y sí Amigas y amigas Me quedo como Cuarto mejor Elite En este caso De R6 Me quedo Con Bandit Una skin Que me encanta Un uniforme Que me encanta Y sobre todo Una animación final Que también Está bastante guapa Porque digo Que sobre todo Me gusta Esa skin Este uniforme Que tiene Este personaje Sobre todo Por los detalles La verdad que A mí los tatuajes Siempre me han gustado Desde muy pequeño Y tiene como Todo ese brazo Tatuado Que hace como Que combina también Con la skin Si os dais cuenta Con la skin Que tiene la MP7 Con esas llamaradas En el brazo Se ve ahí un poquito La verdad Esos tatuajes Que tiene en la mano No sé Esa Esa raya Esa cicatriz Que tiene en la cabeza Está calvo Amigos y amigas No sé La verdad que me encanta Tipo Los vaqueros El rollo Que transmite Esa barba No sé Me encanta esta skin La verdad Es una skin Que voy a tener 100% en el juego No la tengo A día de hoy Este Elite Pero lo tendré Ya os lo digo Me lo compraré En un futuro Porque la verdad Es que es el que Más me gusta Porque como digo Tiene todo lo que a mí Me gusta Sobre todo Lo que más me llamó La atención Eran los detalles Esos tatuajes Que él tiene Esa cicatriz En la cabeza Que él tiene La barba Y demás Son cosas que a mí Me gusta muchísimo Y es por eso Por lo que elijo En este caso Bueno Este cuarto puesto Doy este cuarto puesto A Bandit Como mejor Elite De Remus Y lógicamente No olvidemos Esta animación Que tiene Como apareciendo En esa moto Metiéndole puño Ahí También está guapa La verdad No me defrauda Pero sí que es cierto Que sobre todo La skin Es lo que más Loco me vuelve ¿No? Me encanta La verdad Este uniforme Me encanta Este Elite Me encanta Y sé que a muchos De vosotros También os gusta Bastante Y a la gente En general Este uniforme Este Elite Le gusta muchísimo Y ya para terminar Nos vamos Para el bando atacante Y ya para terminar Con el mejor Elite De Remus Para mí Y con el que vamos A jugar una partida Rápida Para ver sobre todo Las skins Que tiene de armas El uniforme en sí Y bueno Jugaremos con él Un poquito Para probarlo Y demás Porque como digo Es una skin Que me encanta muchísimo Un uniforme Una animación Que me gusta mucho En este caso Amigos y amigas El mejor Elite Para mí De Remus Me quedo con el de Ivana El uniforme Me encanta La animación Que tiene Me vuelve loco Los detalles Que tiene Como estilo japonés Chino La bandera Ahí mola muchísimo La verdad Sobre todo También una cosa Muy importante Es la skin Para el arma Me encanta No sé Los detalles Que tiene Es una cosa Que me encanta También La skin Que tiene también Para la Bering 9 Es guapísima La verdad Y este Elite Lo tiene todo Este Elite Es el que recomiendo Comprar Es el Elite Que más lo recomiendo Por el hecho De que es súper completo Tanto la animación Que tiene El uniforme Y las skins Que trae Para las dos armas Que tiene Están muy guapas Y como digo Es el Elite Que más me gusta Por los detalles Que tiene Por todo en general Es un Elite Muy completo Y es un Elite Que voy a acabar Comprándome En mi cuenta principal Y que no tengo Fijaos Que es el Elite Que más me gusta Y no tengo Y no lo tengo En este caso En mi cuenta principal Y como digo Me lo acabaré comprando 100% Esta sería su animación Final del Elite Que en este caso Como digo La tienen todos los Elites Sí que es cierto Que es un poco simple La verdad Comparada con Otros que hemos estado Viendo hoy Pero no sé Sobre todo el rollo Que transmite Esa flecha Como lanza la flecha Esas hojas cayendo No sé A lo mejor es porque Me gustan mucho Los japoneses O no sé A lo mejor es porque Me llama muchísimo Ese estilo Pero la verdad Que la skin de Ivana El Elite en sí Me gusta muchísimo Y es con el cual Vamos a jugar hoy Una partida rápida Así que amigos y amigas Dejadme abajo En los comentarios Cuál es vuestro Top 5 Mejores Elites En este caso De R6 Cuál es el que más os gusta Y cuál es El que menos os gusta En este caso Dejadme abajo también En los comentarios Si he opinado bien Si he elegido Buenos Elites A lo mejor Me estoy equivocando Y me gustan Elites Que son una maldita basura Para vosotros Pero la verdad Es que como digo Estos Elites a mí Me vuelven loco Y ahora sí que sí Vamos a pasar a una partida Con este Elite de Ivana Vamos allá Let's go Pero bueno gente Ya para terminar el vídeo Al final F partida La verdad que estar en una cuenta Que no es mía Con configuración Totalmente distinta A la que tengo yo La verdad que es Me da una pereza Cambiar todo Sinceramente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya molado Si lo apoyáis mucho Seguiré trayendo vídeos Parecidos a este Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Nos vemos Chao Adiós Nos vemos